¿Qué es lo que intentamos recrear en Masterchef? Es que la gente coja el hábito de cocinar, no que sean cocineros profesionales, que algunos sí lo van a ser, sino que todo el mundo se enganche a cocinar cada día, a comprar productos, a conocer nuestra gastronomía. Al final eso es lo que más nos importa y utilizamos a unos aspirantes para que sean el altavoz de esa pasión por la cocina. Hay mucha gente que no debe entrar, James, mucha. Hay mucha gente que se cree que se sabe cocinar y que los pobres... Yo tengo mucha gente, imagínate, nosotros hay mucha gente que nos intenta seducir con sus platos. Hay gente que no tiene mano, o sea, y que de verdad tienen pasión y que se creen que tienen mano. Yo lo veo. Es que esto le encanta a mi marido y tal. Y luego dices, bueno, pues no tiene mano, le falta sal, le falta liño, le falta... Hay gente que cocina con muy poca gracia. Bueno, no, yo creo que hay que darle la oportunidad a todo el mundo, ¿no? Pero es verdad que a lo mejor andando se demuestran las cosas y yo te digo, oye, mira, es mejor que busques otro oficio que este no es el tuyo y te has equivocado. Pero ¿por qué no darle una oportunidad a todo el mundo? Pero ya estoy yo para decirle, oye, ¿ves la puerta aquella abierta? Cógela. Hay piques, hay odio, hay... Yo estoy buscando esos alérgenos que a Pepe le irritan para echárselos en la comida. No, hay un cariño de la hostia. Somos muy amigos, tan amigos y tan compañeros que nos perdemos el respeto a veces y eso mola. O sea, sí que mola porque nos lo pasamos bien. Lo que se genera en cada cocinado es único. Las propuestas del jurado, las pruebas más difíciles, la gente que viene de fuera a visitar el programa o que nos ayuda en alguno de los programas nos van a ayudar y colaboran con el jurado. Pues yo creo que esto es todo lo que hace que se genere un buen plato y que la gente le sepa con mucho gusto, ¿no? Porque nosotros mismos nos encargamos de enfrentar los unos a los otros porque si no no tiene gracia. Pero por ahora nos lo estamos pasando pipa. Porque habla de lo que más queremos que es la cocina, porque lo hemos hecho con todo el cariño al mundo, porque lo hace un equipazo súper motivado con un montón de ideas y con unos aspirantes que son esta materia prima que vale la pena vernos porque la gente se va a reír un montón. No porque ellos quieran ser graciosos sino porque realmente lo que pasa es divertido y porque es Masterchef, nada más.